No recuerdo haberla visto cuando visité otros lugares. Una guacharaca. Ellas mantienen aglomeradas también. Entre más rojo, más puro es el aire dentro de cualquier bosque o lugar forestal. Y hoy me doy cuenta de que sí es una palma trepadora porque no tenía ni idea. Ve la llave. Ahora entonces la podemos mirar acá. Sí, vamos a mirarla porque ella no la conocía. Llegamos a un hotel de insectos. Ajá, el hotel de insectos, que es un lugar idóneo para los insectos. Pero eso también lo utilizaban con fines cosméticos, creo. Así es. También las chicas se echaban en la adrenalina. Tradicionalmente, pues hacer una buena preparación del terreno. Y eso depende de aplicar unos buenos sustratos. Es la primera vez que yo veo el filoendroma de ese tamaño y tan feliz. Por ejemplo, lo que miramos aquí es un elemento que se ha hecho para amplificar los sonidos del bosque. Este jardín acuático. Entonces, como tú ves, tenemos una gran cantidad. Amantes de las plantas, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy César Correa. Y como viste en el título, hoy te tengo un tema súper interesante. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como lo viste en el título, hoy estamos recorriendo el Jardín Botánico de Cali. Es un video encantador porque vamos a conocer unas plantas muy bonitas y sobre todo plantas también que sirven para la seguridad alimentaria, plantas ornamentales. Aquí hay de todo un poquito. Y por ejemplo, miren este lago tan hermoso, lleno de estas plantas tan lindas. Espero que disfruten mucho este video. Y si es la primera vez que nos encontramos a través de estos videos, te quiero invitar para que te suscribas a este canal. Y actives la campanita. Y como siempre te invito para que me sigas en las cuentas que te dejo por acá abajito. Sobre todo los quiero invitar también para que sigan en las redes sociales al Jardín Botánico de Cali, que por acá abajo les dejo el Instagram. Ahora sí amigos, comencemos. Bien amigos, vamos a iniciar este video. Hoy estamos en compañía de Don José, quien tiene la experiencia necesaria y el conocimiento para podernos guiar por este camino. Bueno, cuéntenos un poquito de todo y gracias por acompañarnos en este momento. No hombre, gracias a ustedes por hacernos esta visita tan interesante y fundamental, hombre, que se requieren en estos momentos cruciales de la apertura del Jardín Botánico. Aquí estamos en el sector de Palmas, que aproximadamente lleva esta colección, esta exhibición de Palmas aproximadamente por ahí unos dos años ya. Dos años que se arrancó con la siembra de este sector de aquí. Está nuevo relativamente. Sí, nuevo. Esta es una, dice que es una caña de víbora, esa palma, así se llama. ¿Y es de acá de Colombia o de dónde? Sí, esta palma es de aquí de Colombia, es colombiana, está. Y ella presenta a sus hijos así en esta forma aglomerada. Ok. Ajá. Entonces, fíjate que ella tiene una particularidad aquí, el color de sus raíces. Sí, es rojo. Es rojo, ven. Es una de las particulares y la belleza de esta palma. Que las raíces son rojas. Sí, son rojas. Y ella las exhibe, ella las exhibe porque ellas alcanzan a sobresalir del suelo. Entonces, como para exhibirlas, ¿no? Lo que pasa es que como están recién plantadas, creo que todavía no podemos apreciar esa belleza. Esa belleza. Hay 220 palmas, más o menos, aproximadamente. Ok. Hay varios tipos de palmas. Por ejemplo, está la palma parasol. Sí. Está la palma bambú. Esa palma bambú que tiene un tallo hermosísimo anillado. Esa palma parasol, ¿crece mucho o ella es de porte bajo? Ella es de porte bajo, sí. De pronto ella alcanza 12, 10 metros de altura, más o menos. Muy linda. Y por su follaje, se le da ese nombre de parasol. Sí, muy linda. Es bastante hermosa. No recuerdo haberla visto. Cuando visito otros lugares, no recuerdo haberla visto. Es muy bonita. Fíjate que esta palma se trajo de la ciudad del sector del Quindío. Ok. Esta es una de las colecciones que se compraron en ese sector y ahí hizo parte esta palma parasol. Bueno, cuénteme cuántos años lleva trabajando usted acá en el Jardín Botánico, don José. Bueno, yo aquí ingresé el primero de febrero del 2015. Aproximadamente unos nueve años ya dentro del Jardín Botánico. Porque siempre he permanecido aquí. Hizo la transición Jardín Botánico-Zoológico de Cali. Sí. Y yo continúo acá en el Jardín Botánico. En el Jardín Botánico. Y que es un lugar espectacular. Si ustedes pueden sentir el aire, el clima. Sí, sí, sí. Es un ambiente bastante agradable y acogedor. Entonces eso es aproveche e invite a la gente a que venga. Ah, no, sí. Yo le hago la invitación a todos los vallecaucanos y fuera del valle, a toda la gente de Colombia y fuera de Colombia. Exactamente, le iba a decir. A que nos acompañen y nos visiten acá al Jardín Botánico, que hay muchas cosas interesantes para mostrarles. Estaba mirándose allá porque escuché como un animalito caminando y es muy probable que aquí hayan animales. Guatín. Ok. Ese es el Guatín. Esta es la zona de los Guatines y de las Guacharacas. Este les encanta bastante. No lo puedo ver, pero escuché que se metió como por allá. Sí, ese es un rodeor. Esperemos a ver si los encontramos más adelante, ¿cierto? Por acá seguimos viendo palmas. Una palma, ¿qué? ¿Huerregue? Huerregue, sí. Sí, pues esta palma, fíjate que esta palma sí es bastante particular, ¿no? Sí, sí. Por sus tunas, sus tunas, sus tunas que las dan tanto en la hoja como en los tallos. O sea, todo está llena de tunitas. Sí, llena de puras tunas, sí. Y es hermosa. Y también fíjate que ya tiene unos tallos que son diversos, ¿no? Y una hoja bandera que es bastante, que también tiene tunas. Muy bonita. Es bien protegida. Es bien linda. Y en este sector de acá tenemos el sector que no se ha abierto todavía en forma, las abejitas, las melijonas. O sea, que tienen que venir a visitar porque muy pronto lo van a abrir y cuando ustedes vengan, muy probablemente ya está abierto al público. Ya está abierto al público. Ajá, él se... Y que es bastante interesante ese cultivo de las melijonas. Que está cogiendo bastante fuerza en todo el país. Claro, además porque es que la función de ellas es supremamente importante en los ecosistemas y a veces las personas ignoramos que las abejas cumplen una función importante en los ecosistemas. Claro, es correcto. Y mantienen ese equilibrio en el ecosistema. Y también otro punto de esa miel de las abejitas es que tiene muchas propiedades antibióticas y medicinales. Eso sí, no lo sabía. Que se están utilizando ahora mucho para la... Una guacharaca. No sé si... Ah, sí, esta es la guacharaca. No sé si el camarógrafo nos ayuda aquí. Están allá. Ellas mantienen aglomeradas también. Andan en grupos. Las guacharacas son unas aves. Aquí en Colombia se conoce como guacharaca y son bastante escandalosas. Pero en ese momento nos tocó ese momento de silencio. Ya es más que todo cuando calienta el sol es que empiezan a agitarse, a hacer bulla. Y en las mañanas también, ¿cierto? En las mañanas también, sí. Como recibiendo ese nuevo día. Ahí están comiendo. Lo que yo nunca he visto es una guacharaca bebé y siempre me pregunto por la manera de vivir de ellas, cómo hacen los bebés para estar con ellas por ahí arriba. Claro, porque ellas llegan y lo llevan al punto más alto, sus nidos. Y ahí es donde están visitándoles, llegándoles de comer y todo eso. ¿Esto de qué es? Esto, fíjate que este es un rizoma de la aristoloquia. Ah, ok. Y fíjate que este rizoma es milenario. Sí, sí, sí. Con este rizoma lo utilizaban para que tienen muchas propiedades medicinales también. Y en el Pacífico lo utilizan para introducirlo en el alcohol, para bajar los niveles de todos los grados de alcohol de cualquier bebida. Más que todo el biche y el curado. O sea, mejor dicho, quita la borrachera. Quita la borrachera y lo tienen como afrovisíaco también. También, vea, pues no sabía que las... Aparte de la flor tan llamativa de la planta, no sabía. Fíjate que es un rizoma bastante... Y entonces todo eso es aristoloquia. Sí, esa, ella, o sea, ella, más que todo, esta sí es otra... Otra especie. Otra especie, sí. Sí, pero ella sí es de forma acorazonada, su hoja, que es muy particular por eso. Y aquí también, fíjate que aquí dentro del jardín botánico, estos puntos rojos... Mirá, un guatín, grábalo. Dale zoom. Se nos fue. Amigos, miren ese guatín en este momento. ¿Qué nos decía ahorita Don José? Que aquí hay muchos guatines. Y sobre... Ahí, qué pena que lo interrumpa tanto, lo que pasa es que me emocionan mucho los animales. No, no, sí, no, y ese animal es la atracción de aquí, del jardín botánico. La gente cuando los ve, todo el mundo corre a ellos a tomar fotos, a aleitarse la vista, pues, mirándolos, su forma de cómo andan, porque ellos son muy sigilosos, muy rápidos. Sí, sí, sí. ¿Qué nos estabas contando, Don José? Ah, sí, fíjate que aquí tenemos estos puntos rojos como indicadores del aire puro que tenemos acá dentro del jardín botánico, cualquier bosque. Entre más rojo, más puro es el aire dentro de cualquier bosque o lugar forestal. Ay, no lo sabía. Sí, esta es una asociación simbiótica de un hongo y un alga. Entonces, donde producen, donde el uno se ayuda con el otro y donde empiezan a producir energía y oxígeno. Muy interesante. Usted sabe mucho, Don José. No, no, no. Tantos años manejando plantas, pues, uno aprende cositas, ¿cierto? Ah, no, cositas, de pronto, como cositas así básicas y todo eso que es bastante interesante. Cuénteme, entonces, aquí, ¿qué palmas hay? Bueno, estas palmas aquí, esta es conocida como palma vino, que como su forma también es un pseudo tallo, también es bastante aglomerado. Es una planta, una palma muy especial y su hermosura, ¿no?, de su follaje. Y quisiera verla ya gigante. Claro, ya gigante, ya puede crecer hasta 30, 35 metros de altura. Y aquí tenemos la palma de Chontauro. Aquí está también en su etapa, su etapa inicial de vegetativo. No sabía que tenía las tunas, pero ahorita que pienso, una amiga que tenía en la finca, y sí, me acuerdo que hasta acá tiene tu finca. Sí, 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 la palma de Chontauro sí se caracteriza por esa, ¿no?, por sus tunas. Y es muy conocida en otras partes, también con otros nombres, caballe, como pibas en Panamá. No sabía que también se conocía, sí. Es una batriz, que es un hombre científico, ¿no? Entonces, ¿usted por qué aprende tanto aquí en el Jardín Botánico? ¿Los capacitan? ¿O usted solo ha tenido mucha curiosidad ahí indagando? Pues fíjate que yo siempre he tenido pasión por la parte botánica. Me ha encantado, he estado en proyectos de banano de comercialización en la zona de Urabá. Estuve también en los proyectos en todo el país de Palma Africana. Entonces, se me dio el privilegio y la oportunidad, algo que le agradezco al jefe de Ingeniero Camilo y a la doctora María Clara, por haberme hecho parte de su equipo, que es el Jardín Botánico. Y la pasión que siento por esto, por las plantas, por todo el entorno ecológico de todo el ecosistema, es lo más maravilloso. Ah, sí se trabaja mejor, ¿cierto? Cuando a uno le gusta lo que hace, es mucho mejor. Cuéntenos de esta palma, don José. Bueno, esta palma es la zancona. Sí. Si pueden observar su belleza de raíces, una raíz de esta puede alcanzar hasta dos metros de largo. Sí. Y ella al final se vuelve albenticia o raíz aérea. Sí, sí, sí. O también es conocida como caminadora o palma presumida, porque ya llegué y suelta su tallo, su base es del tallo del suelo para poder presumir sus raíces. Sí, 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 sí. Muy interesante. Yo la he visto ya grande y me parece que se ven muy bonitas. Uy, hermosísima a la palma, sí. Y aquí tenemos, fíjate que este es el mapa de Sudamérica, ¿no? De Sudamérica. Y esta fue una creación hecha de un resguardo indígena del Cauca, donde está el cincho, la caulla, el junco. ¿Esto qué es? ¿Como semillitas? Sí, están semillas de cacao. ¿Como para apretarla? Ajá, para apretar y para hacer la parte de los cultivos que se manejan también en los países. En los países. Más que todo, pues acá en todo Sudamérica. Sí, sí, sí. Entonces fíjate que aquí hay unas comparaciones por especie, donde aparece Brasil con sus especies, es más de 233 especies, seguida de Colombia. Pero entonces aquí la comparación que siempre se hace es que Colombia siendo tan pequeño y la extensión de Brasil, entonces y que apenas la supera por nada, por dos especies. Dos especies tiene más que Colombia. Es correcto, sí. Entonces esa es la comparación que siempre se hace y mostrando pues qué tipo de o qué cantidad de especies manejan. Muy interesante, porque ahí se le da mucha importancia al tejido que hizo esta combustible. Es correcto, sí. Es que también me parece muy bonito. Sí, esa gente sabe demasiado. A la aristoloquia. ¿Esta? Aquí sí está, aquí está su, vuelve a aparecer su rizoma. Sí. Que este viene del suelo. Y aquí viene, fíjate que esta planta, aparte de su flor, también tiene unas bondades y unas propiedades medicinales. Por ejemplo, en el Putumayo y en el Chocó, que tuve la oportunidad de compartir con unas personas allá cómo combatían o mitigaban la mordedura de serpiente con esta... Con la alistoloquia. Con la alistoloquia. No sabía. Ah, la mordedura de abejas. De arañas. De arañas, todo eso es buenísima. Esta es la palma chonta o arrigona. Esta. Ajá, donde sacan las tablillas esas para la marimba. Sí. Y ella también tiene de una forma cónica sus raíces. Y al final también se vuelven alventicias algunas de ellas que se desprenden del suelo. Sí, sí, sí. Se vuelven a ver. Muy linda, sí. Ajá. O también conocida como cola de pescado por su follaje. Por el follaje, sí. Ajá. Pues hay demasiadas palmas. Sí, aquí tenemos una... Hay demasiadas palmas que en unos años se van a ver mucho mejor porque igual están recién plantadas. Es correcto, sí. Y aquí lo bueno es que hay un progromelado tanto de palmas como árboles también. Sí, sí, sí. Entonces están asociados ahí. Y esta es la palma africana, ¿no? Que es la que se está sembrada por todo el país y la extracción que da, ¿no? Sí. Y ya ellas pueden alcanzar, ya el pico de producción se puede dar hasta 50, 60 años. Y les puede regresar yendo fruto a la palma. Demasiado. Ajá. Y aquí también está este mapita donde aparecen... Moriche. Moriche crecen como en los llanos. Sí, sí, este es del Orinoco porque son zonas pantanosas. Entonces él... Esta nunca la he visto y me imagino que es muy bella la Noli. La Noli. La Noli. Es americana, sí. Esta también se extrae aceite, aceite de esa Noli. Y hoy me doy cuenta de que existe una palma trepadora porque no tenía ni idea. Ve la llave. A veces la podemos mirar acá. Sí, vamos a mirarla porque ella no la conocía. Son estas que están aquí. Esta. Y esta está aquí. Esta y esta que está allá. Ok. Entonces ella también está llena de tunas. De tunas. Entonces no le permite irse agarrando. No la conocía, don José. Sí, esta es la trepadora. Bueno, y quiero que me generen los comentarios quiénes sabían que había una planta trepadora. Es muy del Pacífico, muy del Chocó. Es muy invasora. Sí. Entonces toca que estar ahí con ella al piel. ¿La zancona que fue la que acabamos de ver? Sí, la que acabamos de ver. ¿Y esta la vimos o no? No, esta no la tenemos aquí. Ah, y la de cera que es la reina, ¿no? Esa es la reina y tampoco la tenemos aquí. Impresionante. Me parece un pavo real así mirándoles de acá atrás que es en la palma de Jitijapa. ¿De dónde sacan el sombrero de Jitijapa? Ah, ok. Muy linda. Es de esta palma, la palma de bellota. Es hermosa. Ajá, pues es hermosa. Su joyaje, su joyaje, ya te abre como un acordeón, como las plumas de la... Parece una palma licuala. Pero obviamente la licuala es de un porte más pequeño, ¿cierto? Sí, 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 es el más pequeño, sí. Esta sepa tiene seis años ya sembrada aquí en el jardín botánico. Y esta la sembré sobre nidos de hormiga, experimentando para ver qué iba a suceder con ella. Y afortunadamente se nos dio hermosísima. Menos más no se la comieron las hormigas, que son bien destazadoras. Ajá, sí. Aquí hay unas plantas muy bonitas que son todas esas calateas. Ajá. Que son un grupo de plantas que se llaman cingiberales. Cingiberales, es correcto, es de ese grupo, sí. Y que son unas purificadoras de aire también, ¿no? Sí. Que son las propicias para esas, como las marantas rastreras. Ajá, aquí está calatea. Esta calatea cebra. Muy linda. Es hermosísima. Muy hermosa. Una calatea rosa. Bueno, aquí hay, me imagino que aquí hay riego automático. Sí, es correcto, sí. Aquí manejamos riego automático, que es abastecido por medio del río, que tenemos el agua del río Cali. Mira qué hermoso es ese filodendro que hay acá. Este lleva años ahí ese filodendro, está pegado muy hermoso ahí. Es que filodendro es... Es un higuerón. ¿Eso es un higuerón? Sí, este es un higuerón. Y vea, hay dos filodendros. Higuerón o pate de gallina. Que él echa un látex, una leche. Ok. Que esa leche antiguamente la usaban las abuelitas para los dolores de muela y todo eso. Una anestesiante, ¿no? Anestesiada para el dolor. Y esta sí es la pluma de indio, ¿no? Que es bromante. Sí, sí, sí. Una de las alateas. Muy linda esa planta, es divina. Ay, acabo de encontrar una planta... Bueno, estos filodendros gloriosum están hermosos. Pero esto acá me parece una joyita de planta. Este es un anturio. Ajá, una especie de anturio, ¿no? Divino, hermoso. Sí, este es hermosísimo, su forma de... Además, porque es muy colombiano. Es correcto, sí. Mire qué belleza estas obras. En este momento exacto no me acuerdo el nombre de él. Pues cantas tantas plantas y tantos nombres. Claro, sí, es que son tantos y tantos nombres. Pero a mí me encanta este. Me encanta, me encanta. Las casas de los campos, ¿no? Ok. Que se respiraba una, su ambiente, su forma, su estructura, la tranquilidad que ofrecía. Sí, sí. Ajá, donde se criaban todos, donde se compartía todo y el buen vivir, que era una casa muy acogedora. Mira, me gustan los que han hecho aquí con estos arbolitos. Sí, que eso era lo que hacían las abuelas o las viejitas que no les podía uno botar ni los zapatos, ni las joyas, ni ningún antecilio, porque aquí está, por ejemplo, esta estructura de las sillas de los caballos. Los caballos, sí. Mejor dicho, para las abuelas colombianas cualquier cosa era una maceta. Era, sí, ellas las convertían en macetas, sí. Y esta sí es la, y esta sí es la bailarina. Pendientes de reina, le dicen tal, así. O pendientes de reina, sí. Muy lindas. Ajá. Y ahí está la pluma de indio que apenas nos ha florecido. La bromelia. La bromelia, sí. Es muy linda. Sí, sí, esta es la zona de, la zona de helechos, donde están los helechos de, de diferentes, de diferentes especies, ¿no? Este es muy lindo y muy difícil de conseguir, de pronto, como si esté, ya, sí. Y, y, y mantenerlo, es bastante, tiene que ver de, de mucho cuidado y mucha humedad también, sí, que no le puede faltar el agua. Y aquí tenemos este borato, borato caminante, que es una peperomia. Divina. Ella está feliz ahí, mira. Sí, ella lo que hace es, de pronto, ambientar y refrescar la, el árbol, ¿no? El árbol. Y fíjate que en el caldono, la, 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 la cultura caldona, de los resguardos, ella, ellos, estas lentejuelas las utilizan para bajarle la fiebre a los, ¿verdad? A los niños, sí, porque es bastante medicinal también. Esos helechos nidos de aves están hermosos. Sí, están hermosos, oí, mira. Que no le falta el agua, entonces los mantenemos, los sostenemos ahí, el helecho peine, ¿no? También el helecho, el cole pescado. ¿Qué es este? Aquí tenemos las. ¿Cierto? El coliteco de la de pescado es este. Ajá. Te escuchan demasiadas aves. Sí, 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 las aves. Ellos cuando están en esos momenticos así en silencio, empieza esa gama de sonidos de aves. Aquí se han identificado hasta el momento 35 especies de aves. Muchas. Son muchas. Y dijo que falta más, identificar más. Es una bendición trabajar en este lugar, ¿cierto? Claro. No, esto es acogedor, o sea, esto aquí se le pasa con el tiempo. Pero también hay mucho trabajo porque mantener ese lugar es lindo. Claro, esto tiene que ser una tarea. ¿Diaria? Diaria, no bajarle, no bajarle, sino que por el contrario antes ir aumentando las intensidades laborales. Claro. Para no dejarle coger ventaja a desmanes o a cosas inesperadas. Además, porque como los jardines están vivos, todo el tiempo están pasando cosas. Es correcto, sí, 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 sí. Y como hay muchos microorganismos, muchos animales, entonces toca que estar pendiente de que no pase o que no falte nada. Vea, llegamos a un hotel de insectos. Ajá, el hotel de insectos. Muy bien. Es un lugar ahí idóneo para los insectos. Claro, para ellos es perfecto. El ambiente ideal, el lugar ideal. El lugar ideal, ajá. El ambiente, sí, el clima, todo. Vamos a llegar ya al punto donde están las amias, ¿saben qué? Me encantan. Es parte de estas colecciones. Me encantan las amias y yo siento y sigo reclado, es que veo una amia. Digo, ¿por qué no hay amias en los viveros? O sea, ¿por qué no tenemos esas plantas que son tan ornamentales, tan lindas, de bajo porte, como por ejemplo esas que vemos ahí y en los viveros uno no encuentra amia? No nos encuentra, por ejemplo, como esta. Esta está hermosísima. Divina, sí. Esta la traímos de por ahí el sector de Rosso. Sí. Una donación que nos hicieron. Rosso es un pueblo cerca a Cali que queda más o menos a una hora. Sí, más o menos una hora aproximadamente. Por acá hay más amias. Sí, hay más amias. Aquí ya vamos a llegar. Esa es una especie de amias tanques hermosísima. Es que su hoja parece artificial. Linda. Parece como de caucho. Hay que empezar a cultivar amias en las casas para poder distribuir, para poder vender. Porque la idea es, obviamente, cultivarlas en un ambiente como en un vivero y no extraerlas de sus lugares. Esta es una salida pública. Esta es una salida hermosísima. Que la gente la utiliza mucho en las casas. Esta sí es más común. Sí, claro. Y su mantenimiento es muy fácil. Fácil. Mejor dicho, es de las que la gente dice, plantas que se cuidan solas. Ajá, es correcto. Básicamente. Ajá. Y aquí es así. Es que ya te dejes. Su forma, su forma de hoja es muy hermosa. Sí, sí, sí. Y ahí está la zika o la palma. Esa de ahí, sí, sí. Sagún, ¿no? Palma de Sagún. Ajá. Que también es muy linda. Esa es hermosísima para sus arreglos florales y todo eso. Bien, amigos. Ahora nos encontramos con Henry. Cambiamos de personaje. Ahorita estábamos con José, que es un compañero de Henry. Y Henry nos va a hablar acerca de la huerta. Así que, Henry, bienvenido al canal. Le presento a mis amigos y cuéntanos, pues, un poquito de tu trabajo y de la huerta. Muchas gracias. Igualmente bienvenidos. A ver, la huerta es un proyecto que se ha realizado con un propósito ilustrativo, pero también con el propósito de la seguridad alimentaria. Súper. Entonces, en el tema de la seguridad alimentaria, lo que se ha hecho es comenzar a producir algunas especies de plantas que nos ayudan en la cocina. Entonces, por ejemplo, acá tenemos lo que son las verduras. Y aparte de eso, también tenemos otra especie que son las plantas aromáticas, que también nos ayudan para el tratamiento y curación de algunas enfermedades. Entonces, el tema de la huerta es algo que, como te decía, pues, se ha realizado con el propósito de poder mostrarle a la gente, al público, a nuestros visitantes, que en áreas muy pequeñas también podemos hacer producción de algunas de nuestras verduras y hortalizas que consumimos en nuestra casa. Esta es una planta, le llaman el frijol del año, porque es una planta que puede producir todo el año. Entonces, como tú ves, la encontramos en etapa de floración. ¿Fijol del año? Sí, conocida como garbanzo o guandúl también. Ah, ok. Entonces, como puede ver, productos verdes, algunos ya maduros, secos, que se pueden ya utilizar. Esa parte es muy interesante porque es que un jardín botánico sin este escenario, entonces me parece que es una de las partes más importantes del jardín botánico. Sí, es como coherente con el nombre, porque es la botánica. Sí, sí, claro. Bueno, pero acá una de mis favoritas que la consumo, la stevia. La stevia, sí. ¿Cuál es de todas? ¿Era esta? Es esta, conocida por la flor y las semillas, que son muy pequeñitas, muy pequeñas. ¿Es tan dulce? Sí. Venga. La consumen mucho. Es dulcecita. Es el achote. El achote, claro. Con el que la gente, pues antes hacía el zancocho. Pero es con el fruto del achote, ¿sí? Sí, sí, es con las semillas. Vea, por ahí una. Por acá tenemos unas. Vamos a ver si las podemos alcanzar. Está un poco alto, pero yo creo que sí. Mira, mira, mira. Entonces, esta es como la semilla. Y esta se le echa agüita, ¿cierto? Sí, lo ponemos como en remojo, como se dice. Y aquí, pues, se saca como esta tintura. Ya podemos ver que ya va cogiendo como color. Sí, sí, miren. Y con esto, pues, es que podemos hacer el zancocho, ¿no? El zancocho. Pero eso también lo utilizaban con fines cosméticos, creo. Así es. También las chicas se echaban en la... Tradicionalmente, creo que lo utilizaban también como repelente de los insectos. También, o sea, se utilizaba para todo un poquito. Sí, como que es de las tradiciones indígenas, se pintaban con esto. Y pinta harto, porque mira, ahí me quedó el dedo en aranja. Sí, ese es un buen pinturante. Entonces, el famoso achote. El famoso achote. Aquí tenemos lo del zancocho. Por ejemplo, el cilantro. En el fondo tenemos el cimarrón. El perejil. Y esta es cebolla. Y la cebolla. Cebolla larga. Así es. La típica que no puede faltar en la cocina colombiana. Así es, la que le pone sabor. Entonces, así de muy superficial, pues, dejamos de ver muchas plantas. Pero, pues, como en el recorrido, pues, que la gente va mirando ya más detalladamente, pues, te vas a dar cuenta que hay muchísimas plantas. Claro, claro. Sí, sí, claro. Como te digo, que nos ayudan, pues, para la seguridad alimentaria. Y también con el propósito de la medicina, el tipo medicinal. Las suculentas son unas plantas que hoy día la gente mucho las tiene porque, pues, se pueden cultivar en materias muy pequeñas. No son tan exigentes con el tema del riego y, pues, tienen su particularidad. Son muy lindas. Muy lindas. Y ya en la parte de acá, pues, si ya seguimos caminando, comenzamos a obtener las diferentes variedades de cactus. Entonces, está la cactus buche. Son grandes, muy grandes. Algunos de ellos producen una flor muy especial y unos colores muy llamativos, muy impactantes. Este me encantó. Sí, la torre amarilla. Sí, muy bonita. No, es que todos son divinos. El nopal. Entonces, como... Y este es muy común, ¿cierto? Sí, sí, es muy común. Antes lo utilizaban mucho. De eso se hacían las brochas. Entonces, como te digo, pues... ¿Estaban euphorias o no? A ver... Cactus orégano. Cactus orégano, órgano, pero es este. Y este monstruoso está divino también. Ajá, así es. Sí, entonces, como te digo, el gran trabajo que se hizo, pues, para poder reunir esta colección y, pues... ¿Zona, a la vez? Sí. ¿Un tipo que la gente qué? Sí, como la idea que la gente, pues, pudiera, de acá en su propia zona, venir a conocer estas especies, pues, de aquí. Para, pues, poder conocerlos a uno, pues, tendrían que desplazarse a lugares, a diferentes lugares, porque, pues, es una colección que se ha reunido de muchas partes. Miren qué belleza. Es una buena preparación del terreno y eso depende de aplicar unos buenos sustratos para poder controlar el tema de la humedad, ya que una particularidad que tiene es que los cactus, pues, no les gusta mucho la humedad ni el encharcamiento. Se pudren fácil. Y, pues, donde ellos están, hay que hacerlo con un buen drenaje y, pues, también mucho cuidado con el tema de los insectos y las plagas, ya que, pues, también las pueden afectar. A pesar de que estén en cactus, no se salvan de nuestros amigos las plagas. Sí, sí. Pero en el jardín, una plaga hace parte de la cotidianidad, ¿por qué? Sí, eso hace parte de la, como tú dices, de la cotidianidad. Entonces, se le da un manejo, pues, muy especial, sin tratar de afectar, pues, como fue el ecosistema que está acá. Sí, 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 muy lindo. Cuidado con eso. Sí, sí, nota que aquí no hay riego, como allá que hay riego como automático, ¿cierto? En las otras colecciones. En cambio, acá es como manual el riego. Ok, sí, como te digo, la zona de cactus tiene su particularidad y es que, pues, no necesita de mucha agua. Sí, sí, sí. Son plantas muy, muy resistentes que pueden soportar altas temperaturas. Claro. Entonces, en el tema del riego es algo positivo. Sí, sí, sí. Más bien, hay que tener mucho cuidado con el tema del invierno, cuando a veces está muy fuerte. Sí, sí, sí. Pero para eso, con anticipación, se hace una buena preparación del sustrato donde se van a sembrar y no vas a tener ningún problema. Amigos, continuando con el recorrido, llegamos al lugar donde se cultivan las bromelias. Seguimos en compañía de nuestro amigo Henry. Así que, bueno, Henry, pues, llévanos por acá, por este sendero lleno de estas hermosas plantas. Así es. Esta es la zona conocida como bromelias. Unas plantas muy particulares también. Como te puedes dar cuenta, son plantas que se adaptan a un estilo de... El cultivo de ellas se hace en semisombra. Las podemos cultivar igual también en materitas. Pero lo mejor que ellas se adaptan es a los árboles. Son epífitas. Son epífitas. Por acá podemos verlo, vea. Sí, entonces ellas se adaptan a los árboles, pegan sus raíces y pueden vivir así. De hecho, a la mayoría le gusta mucho estar en la parte alta de los árboles. Y son plantas muy particulares porque son unas plantas que pueden almacenar su propia agua. De hecho, se dice que es el hogar de muchos insectos acuáticos, que algunos se reproducen dentro de sus hojas. Porque, como te digo, yo creo que aquí podemos ver, ellas almacenan su agua. Entonces, en el cultivo también eso quiere decir que son plantas que pueden resistir algunos días en temas de verano. Porque, pues, pueden almacenar su propia agua. Y más que eso, pues, algo llamativo es los colores. Sí, y hay muchas variedades también. Sí, la cantidad de variedades. Tenemos la bola de fuego. Muchas variedades. Y el colorido que nos pueden brindar cada una en sus hojas. Son muy particulares. Como por ejemplo esta. Sí, aquí tenemos una. Muy linda. Pues, dos colores muy llamativas. Y esta oscura me llama la atención porque nunca había visto esta bromelia. Sí, como te digo, hay una gran variedad. Su estilo, pues, como te digo, muy particulares. El colorido de las hojas es impactante. Las que producen flor también. Unas flores muy bonitas. Sí, sí. Muy llamativas. Entonces, como tú puedes ver, esta zona es una zona que está como en semisombra. Podemos decir un 60%. Y el propósito, pues, es seguir enriqueciendo toda esta zona. Claro. Con muchas más variedades. Mira esa tan linda. Sí. Está hermosa. Y sí, me gustan mucho. Yo tengo también bromelias. Y me gustan mucho también porque son de muy fácil cuidado. Diferente a los cactus. Porque las bromelias sí creo que necesitan un poquito más de humedad. Son más del bosque que el cactus. Sí, así es. Pero también son de muy fácil cuidado. Así es. Como tú lo ves. Acá tenemos, no sé si tú lo sabías. La piña. Es una bromelia. De las bromelias. Entonces, ahí tenemos una variedad muy particular ya con su fruto. Que la gente la utiliza mucho en el jardín. Esta variedad de bromelia, de piña. Porque es una piña más pequeña, más decorativa. Porque creo que esa no se come esa piñita pequeña. Es realmente pequeña. Es como esa forma que tiene. Por ejemplo, esta también me parece diferente a todas. Esta bromelia acá. El follaje es un poco diferente. Parece de un helecho. Sí, una especie de helecho. Y produce unas flores bastante llamativas. Sí, sí. Entonces, en la parte de acá, ya vamos llegando. Podemos encontrar algunas con su flor. Por ejemplo, esta de acá. Divina. La pluma de indio. Entonces, tiene su flor ya con un colorido. Y otra cosa positiva de las bromelias es que también creo que la flor les dura mucho tiempo. No es una flor que dura una semana. Sino que son muchas semanas que puede durar. Sí, yo podría decir que meses. Sí, sí. Es de las flores, por decirlo, que resiste más tiempo, como tú dices. No es tan transitoria su estado, sino que dura muchísimo tiempo. Mira, para acá. Entonces, acá tenemos otra especie, parece piña, pero no lo es. Es la flor. Aquí hay otra florecita. Sí. Entonces, por allá. Entonces, como tú vas viendo, lo que decíamos, son plantas que se adaptan muy bien con sus raíces, se pegan a los árboles y pueden crecer ahí. Les gusta mucho su estado. Dicen plantas aéreas, ¿no? Sí. ¿Son como, será que son familiares de las tilancias? O sea, son muy diferentes, pero son... Se adaptan como a los mismos espacios, al mismo tiempo. Aunque creo que la tilancia resiste más el sol. ¿Has visto en las calles de los barrios que crecen esas tilancias? Sí, hasta se pueden pegar en las cables o las puertas de la luz. Lo que tú dices, son plantas de más humedad, a diferencia de lo que mirábamos de otros cultivos. Pero que son de fácil manejo. Sí, sí, sí. Su cultivo, pues, ya que también se adaptan. Entonces, y su producción se hace con materias primas de vegetal, por ejemplo, maderos. O también en cascarella de arroz. Para la gente, pues, que quiera cultivarlo en materos. En su casa, o si no, pues, adornar sus arbolitos que tienen por ahí. En el patio de su casa se quedan muy hermosísimos. Como te digo, se adaptan muy bien. Pues, esta es la zona de bromelias. Ahora, estamos por acá, una parte donde me acabo de encontrar estas alocacias. Y por acá también vi unos filodentros. Bueno, he visto de todo. Y nos decían un amigo, Henry, que acá es como la parte de aráceas. Sí, esta es otra zona. La zona, como tú dices, de la zona de las aráceas. Pues, acá, como tú vas viendo, pues, las diferentes plantas. Y es como esa colección que se ha hecho. Por ejemplo, acá tenemos una muy particular. La gente nos pregunta mucho, que le dicen la cara de burro. Sí. La hoja, pues, muy bonita, muy colorida. También tiene su forma muy especial. Que, pues, se adapta mucho al nombre que ella tiene, ¿no? Sí, sí. Miren esta talla, esta monstera variegada que hay acá. Y esta es otra variedad, muy colorida, muy bonita. Es divina. Muchas personas la tienen en sus casas. Y también, pues... Y el que no la tiene, la quiere tener. Sí, así es. Es de esas colecciones bonitas que la gente quiere. Acabo de ver una planta, Henry, que me tiene enamorado. Y es de filodendromamey, que no es fácil de encontrar. De hecho, es primera vez que yo veo el filodendromamey. De ese tamaño y tan feliz. Sí. Estar muy... Muy adaptado a su terreno. Más o menos, ¿usted sabe qué edad puede tener ese filodendro? Ese filodendro... Nueve meses. ¿Nueve meses? Una aproximación de nueve meses. O sea, lo consiguieron ya grandecito. Sí. Sí, porque... Lo que pasa es que realmente su desarrollo acá en esta zona ha sido muy bueno. Sí. Se ha adaptado muy bien y pues también depende mucho del cuidado que se le brinda a cada uno de ellos. De los filodendromamey, es el más grande que yo he visto. Entonces, acá tenemos como la historia de lo que son las aracias, para que la gente pueda informarse, se puedan ilustrar. Entonces, aquí tenemos para que el visitante pues llegue y a las personas que nos gusta leer mucho, tener como esa información. Esa es la contextualización. Entonces, las aracias pues también podemos ver que se adaptan muy bien en un espacio pues semisombrío. Sí. Sí. Que soporta, algunas soportan muy bien el sol. Sí. Pero también les gusta mucho como un poco la humedad y tener un poco de sombra. Entonces, acá tenemos por ejemplo la carza, produce una flor muy bonita. Sí, veichi, nanturio veichi. Las tenemos en las materas. El filodendro, magnífico, también una planta pues muy bonita. Es muy parecido al SP Colombia, amigo, pero es divino, es hermoso ese filodendro. Sí, es su colorido. Este es otro filodendro, miren, y es hermoso. Este es otro veichi para ver un guaroqueanon en la parte de abajo. Muy bonito, es una de mis plantas favoritas, me encantan esas. Y yo este filodendro lo tengo, pero no tiene todavía este tamaño, pero es hermoso. Y bastante, está bastante grande. Sí, sí, sí. Y su soporte pues le ha ayudado mucho. Claro. Para su crecimiento. Esas plantas trepadoras una vez se trepen en algún lugar, ellas ya se desarrollan súper bien, súper fácil. Miren, por ejemplo, amigos, este anturio cristalinum que veo por acá escondidito con una hoja impresionante. Mírala, esa hoja es, amigos, miren. Para poder mostrarle a las personas. Hermoso ese anturio. Uf, tiene mucho tamaño. Y cercano. Y para que se animen pues a venir a conocer el jardín botánico. Este lugar es muy bonito, me encanta. Sí, está como pues, puedes ver, es una zona pues muy tranquila, muy relajante. La gente le gusta por el clima, como la calidez, el espacio. Sí. Es una zona pues magnífica como para un descanso. Y pues también aprovechamos a... ¿Y qué es esto, Henry? Este es un tipo de información donde la gente pues puede venir, como te digo. Sin bosques no hay música. ¿Y por qué? Porque muchos instrumentos son sacados de la naturaleza. Sí, de los maderos. Entonces pues aprovechando que estamos aquí, esta es la zona de Aracias, pero también esta es la zona donde más conocida como los sonidos del bosque. Sí. Entonces te voy contando acá. Por ejemplo, lo que miramos aquí es un elemento que se ha hecho para amplificar los sonidos del bosque. Ok. Es que la gente pueda venir a este espacio y como te escuchas pues es un espacio muy tranquilo, muy relajante donde te puedes concentrar y puedes escuchar los sonidos de la naturaleza. Sí, sí, sí. Las aves. Hay muchas plantas que probablemente no podamos verlas todas en el video, porque es que yo miro hacia arriba y veo plantas pegadas a los árboles. Por ejemplo, miren esto tan impresionante. ¿Qué es esta planta? Es impresionante. Es como una alocasia o qué será. Sí, es un tipo de alocasia. Uf, y grandísima. Sí, pegó muy bien, ha crecido bastante. Hermosa, hermosa. Sí, está ubicada pues en esta zona. Y aparte como lo que tú dices, de pronto muchas no las podemos ver, porque pues atrás, mucho más allá en el fondo, también hay muchas más. Sí, sí, sí. Entonces, mostramos así a simple vista lo que tenemos pues muy cerca a los senderos. Sí. Mira que acá siento que este, por ejemplo, que lo he visto por varias partes del jardín, se desarrolla mucho más que en la parte del bosque seco. Así es. Esta zona es una zona más, un poco más húmeda, con mucho más sombrío, y eso le ha gustado mucho a él adaptarse. ¿Qué tal ese col de monte? Espectacular. Sí. El tamaño que ya alcanza. Es una planta que crece bastante. Ese tamaño es un anturio. Sí. Y alcanza tamaños. Es familia los anturios. Mire, por acá hay guaroqueano, cristalino. Y yo creo que aquí están más felices porque aquí más arriba, como más fresquito, como más protegido del sol. Sí, se siente muy bien la temperatura. Sí, sí. Entonces, como te digo, pues tenemos muchas plantas, mucho espacio. Amigos, continuamos recorriendo el jardín botánico y en esta oportunidad estamos acá en este lago tan hermoso donde hay unas variedades de plantas acuáticas increíbles. Nuevamente nos acompaña nuestro amigo Henry. Yo quiero empezar a hablar de esta victoria amazónica porque sin duda alguna, aunque todas son protagonistas en este lago, a mí esa planta me encanta por el tamaño que puede llegar a tener. Aunque lo tiene grande, sé que ella puede crecer mucho más. Así es. Esa planta es muy linda. Sí. Es una planta muy especial. Llama mucho la atención, como tú dices, de nuestros visitantes y pueden en general de todas las personas, por las hojas. Son unas hojas que se extienden bastante. Es propicia del Amazonas. Sí. Y entonces, al llegar hasta acá, se dice que la dimensión de sus hojas puede llegar hasta dos metros. Sí. Que puede tener un soporte bastante de peso. Que puede soportar a una persona como yo, por ejemplo, que soy delgado. Así lo dicen. Sí. Entonces, sí. Es una planta que llamamos mucho la atención por las hojas. Y también el tipo de flor que tiene. Es una flor muy llamativa. Esta está en etapa de floración. Ahí donde tú la puedes ver, está como en... ¿Entendido? Ya va a abrir. Sí. Entonces, ahí esperamos que mañana esté florecida. Esperamos venir un día después. Sí, hasta el día de ayer estuvo floreciendo. Lo que pasa es que su flor, pues, no demora mucho tiempo. Sí, sí. Aproximadamente unas 48 horas y ya hay un cambio. Aquí tenemos una gran colección de nemúfares y lotos. Entonces, es una colección que se ha traído. Nos ha ayudado mucho un experto, Tomás. Alguien muy experto en este tema, que nos ha ayudado, pues, con el proceso de este cultivo, lo que son las plánticas, este jardín acuático. Entonces, como tú ves, tenemos una gran cantidad de nemúfares. Sí. Tengo una pregunta, Henry. Lo que pasa es que normalmente las plantas que tenemos en nuestras casas o que tienen las personas en casa, hay que cuidarlas echándole agua. Y en el caso de las plantas acuáticas, que ya tienen mucha agua, ¿cómo entonces las cuidamos? Entonces, ¿cuál es el cuidado más importante para una planta acuática? Sí. Pues, sí, como tú dices. A diferencia, es que estas, pues, son acuáticas. Entonces, lo que hay que hacer es un mantenimiento, distracción de las hojas, que ya van completando su ciclo. Sí. Entonces, comenzamos a retirarlas. Sí. Ahí ya nos hablamos. El proceso de trasplante, de siembra, de fertilización. Por ejemplo, acá hacemos una fertilización, se hace cada mes en algunas plantas, y en algunas otras plantas lo hacemos cada ocho días. Por ejemplo, la Victoria Amazónica, es una planta que se hace una fertilización cada ocho días, con un producto que se llama mocote. Pues, mocote, ¿qué? Y las, esa colección de mújeres, pues, lo hacemos mensualmente. Ok. Muy juiciosos. Y el cuidado está en eso, en retirar como el material que ya no sirve, y también como el cuidado en el control de plagas y algunas enfermedades. A veces suele pasar que estas plantas son atacadas, por ejemplo, por algún tipo de caracol, que se le come las hojas, entonces, estar muy pendiente de eso. Esa, nos hablabas ahorita de la granota que está allá, que me dijiste el nombre. ¿Cómo es que es? Sí, tipo noduro. Es una especie de banano de agua. O sea, que sí da el fruto de banano, ¿o no? No, la florección de ella es una flor muy parecida a la zaracia. Ok. No, no da como un banano como tal. Sí, sí. Más bien florece. Es familia de las zaracias, y es conocida, pues, popularmente como el banano de agua. Es hermoso. Sí, crece bastante. También está muy bien adaptado a este espacio. Me encantó este lugar. Esta colección de neumujales está dividida en dos partes. Una, que son las plantas tropicales. Sí. Y la otra colección, que son de plantas rústicas. Entonces, te cuento más. Las plantas tropicales se distinguen mucho porque, por ejemplo, la siembra en las materas, se la siembra en el centro, ya que el crecimiento de sus raíces se desarrollan hacia abajo. Y las tropicales son plantas que naturalmente, pues, en el medio ambiente se pegan mucho a las laderas, como a las orillas, que agarran muy bien sus raíces, se adaptan muy bien como a las pendientes. Entonces, en este caso, pues, la siembra se hace como en las orillas de las materas. Esa es la diferencia. Esa morada, me encantó ese color. Es que definitivamente aquí en el Jardín Borténico hay una colección muy linda de acuáticas. También tenemos, te hablé de los lotos. Sí. Tenemos el loto sagrado, que es el que está allá en el fondo. Y también lo tenemos acá. El que tiene las hojas como variegadas, como ese acá, que es como moradito. El que está atrás del tipo noro, que es esta misma especie que tenemos aquí en la orilla. Loto sagrado. Entonces, el que vemos allá en el fondo, se ha seleccionado, después de una selección está allá, porque debido al crecimiento y la formación de los ojos, eso nos dice que el que está allá va a tener una floración. Ok. Este de acá, posiblemente no nos va a brindar unas flores. Entonces, ¿cómo lo distinguimos? Por el tipo de hoja. Porque el de allá, crece hacia arriba. Como tú lo miras, ya ha salido de la superficie. Estamos esperando su coloración. En cambio, el de acá es muy superficial y va sobre el agua. Sí, sí. Algo más que te pueda contar sobre los lotos y los neumujeres, distinguimos, lo podemos distinguir en que los neumujeres, las flores sobresalen del agua. Sí. Tiran un tallo hacia arriba y florecen hacia arriba. Los lotos es una especie de planta que su floración la hacen sobre la superficie del agua. Ok. Esa es como la diferencia que también se puede resaltar en distinguir entre una variedad y la otra. Hermosa, me encantaron. También tenemos en la parte de A3 otra colección de los árboles. Sí, sí, sí. Los manglares. Al fondo los puedes observar. Tenemos cuatro manglares. Cuatro que están recién plantados. Sí, están creciendo. Pero, pues, se han adaptado muy bien. Sí, claro. Entonces, esa es como esa colección que obviamente va creciendo día a día, pues, se van trayendo nuevas especies. Y esa es la idea. Poder llenar y enriquecer esto con flores. El jardín de las flores. Claro que sí. Amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que lo hayan disfrutado mucho como nosotros. Disfrutamos grabándolo para ustedes. Entonces, miren, antes de despedirme de ustedes, esta alocacia tan impresionante. Es súper grande. No se olviden de dejar sus comentarios, de suscribirse a este canal si no lo han hecho aún. Y si este video te gustó, no olvides de compartirlo con tus amigos, con tus familiares, con todas aquellas personas que se conecten con la vida, con las plantas, como tú y como yo. Chao y nos vemos la próxima vez. Chau.